La fricción del ácido No puedo, no voy tan rápido Jamones Frutería Bueno, esto se lo pasa a todo el mundo, ¿no? Sí, ¿por qué se lo pasa a todo el mundo? Leche Aguquina Pero lo más importante es la... María, ¿qué es lo más importante? La leche Lácteos ¿Lácteos? ¿Por qué no estás diciendo lácteos? Nuestro hogar Esto lo paso con la boca Con la caocón Porque lo más importante es la... La leche ¿Ese? Porque es muy importante tu piel Tu piel desde el interior Colágeno Colágeno Colágeno, mira Hacé colágeno en los yogures Hace mil men ¡Ay, qué objeto esto es! Un sauce Sanus Sanus de limón Muy importante Sanus de limón De la marca de Refug, ¿eh? Que de eso no lo vale Sanus Hay Sanus Mira ¿Qué es eso? 500 mililitros de Sanus Cuesta lo mismo que un litro de... Leche Leche ¿Qué es eso? Lo tomamos Con dedo Le pedimos una cuchara a los dedos Chumbo Claro, vamos Esto Yo quiero esto Yo quiero esto Yo quiero esto No, 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 no Lo más importante es la... Leche Pero yo creo que no se huele también para todos Bueno venga, hacer un poco más de tontería y corte Mira, viejos Keep planning Marina, te toca Plan de huevo Huevo, mira, un huevo Un huevo Plan de huevo Ay, si es un ordenador me pasas el video, vale Pero ay, si es un ordenador me pasas el video Vale Se rompió Se rompió No pasa nada Marina, no es un huevo Un huevo Árbate un huevo y te llevas la neta Marina, no hay niño No, no hay niña Listas para tomar No, yo sigo Yo sigo Messi Si, boludo, que bueno está la neta Pum, pum, pum A mi me van a echar la bronca A mi me van a echar la bronca También hay un choco Petruses go Eh, y si compramos estas que nunca las tuve Uy, que es esto Le temen en cada ¿Y esto que es? Venga va, haces un leche y corto Pero lo más importante es la Leche ¡Gracias!